Luisa Molina, de la Sociedad Civil, afirmó que la mayor preocupación del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es a mantenerse en el poder. Esa es su única preocupación, mantenerse en el poder. Cuidar la vida, mantenerla y salvarla, es responsabilidad individual de cada uno y de cada una de nosotras, los y las nicaragüenses. No depende de ningún gobierno, depende de nosotros mismos y de las organizaciones de la sociedad que de alguna manera estamos trabajando para la protección de la vida, para contribuir al apoyo de la vida de los nicaragüenses. Entonces, pensar que se va a preocupar es estar soñando. Lo que tenemos que hacer es seguir en la resistencia, seguir luchando, seguir denunciando, seguir haciendo críticas fuertes a la actitud de este gobierno, a la actitud criminal, porque realmente está propiciando la muerte de muchos miles de nicaragüenses. Entonces, ahorita sabemos que en Ginoteca la situación está muy difícil, por eso hay que trabajar en el cuido. Molina dijo que hay varias críticas que se le están haciendo al gobierno ante la falta de preocupación y la irresponsabilidad frente a la pandemia al no tomar ninguna política de protección y cuido. Y efectivamente hay que hacer un poquito de análisis en ese sentido porque vamos a llegar a la conclusión que para los gobiernos en general que ha tenido Nicaragua nunca ha sido una prioridad, una preocupación o una política. La salud y menos la educación, precisamente por eso estamos en la cola de la historia de Centroamérica, de América Latina y el mundo. Precisamente por eso los niveles de calidad de la educación en Nicaragua son tan bajos y nuestras posibilidades de oportunidades de los nicaragüenses son muy bajas igual. Somos mano de obra barata, precisamente por eso, por la falta de calidad en la inversión en la salud y en la educación. La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque Nicaragua no asume ninguna de las orientaciones ni las medidas que se les están mandando, que se les están orientando, que se tomen para el cuido de la vida y la protección de los y de las nicaragüenses. Noticias 12, Darlet de Yes.